Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo van? Espero estén muy bien. Un segundo les pido mientras inicio en Facebook. No sé qué está pasando. Creo que es mi internet que está fallando o es Facebook, pero últimamente los en vivos no han sido tan fáciles. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenidos a este webinar de hoy lunes, 3 de agosto. Este es el agosto de agosto, así espero no estarme equivocando. Hola, Pastrana. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal todo? Muy bien. Muy, muy bien. Afortunadamente todo súper. Un segundo yo. Yo pongo por acá. Dios santo. Así que Facebook últimamente está me gustando mucho. Por acá David, el día más lento de la historia. ¿Cómo le fue David con la operación del dólar australiano? Con el fin que la tomó, usted la tomó en americana, ¿no? Yo alcancé a cerrar en 2 a 1. Me fui en 2 a 1 cuando vi que yo empecé a rebotar. Dije, ah, salgámonos de acá. Segundito. Voy a poner acá el título. Esto es revisión general de mercado. Ojalá no me pase lo de ayer. Revisión general de mercado. Pero aquí ven que la única vela es que se movió. O sea, que le llegó a 1 a 1. Y esto qué pena con ustedes. Ah, bueno. Bueno, pues yo sé que el break even no es lo mejor del mundo. Por supuesto que no. Pero con el mercado como estuvo hoy, es bueno. Bien, ya voy a iniciar la transmisión en Facebook. Les pido un segundito. Que es que ya estaba conectando apenas el OBS. Que acá como toca con OBS y todo. Entonces, pues, hasta ahora está empezando. Hoy tendremos una revisión general de activos. Vamos a ver qué pasó. Por supuesto, como dice David, por acá un día súper lento. Ya estoy viendo que Facebook está molestando. Ojalá hoy pueda ver los comentarios porque ayer ni siquiera eso pude ver. Ni siquiera eso pude ver. Esperemos que sirva esto por acá. Creo que ya estamos transmitiendo. Estamos en vivo en Facebook. Buenas noches para todos. Les agradezco en Facebook si me pueden escribir algún, cualquier comentario para ver si están funcionando porque ayer no funcionaron. No tengo ni idea por qué. Espero que hoy sí porque si no, pues, sería muy triste. Yo sé que mucha gente me escribe. Ayer, pues, ayer lo vi. Hubo 40 comentarios y no pude responder ninguno. Créanme, no fue mi culpa. No fue mi intención. Simplemente no sé qué le pasó por Facebook, pero no me llegaba ningún comentario. No sé si es que es algo de Facebook o si es mi internet. No, no creo que sea mi internet porque creo que ahora está bien. Nicolás, hola, ¿cómo estás? David, yo le puedo pedir un FA. Usted podría iniciar en Facebook y me escribir un comentario. A ver si de pronto es que no me han inscrito, aunque yo creo que sí me han inscrito. Ah, la estoy poniendo acá. A ver si de pronto. Bueno, igual, mientras tanto, vámonos con el aviso legal y de riesgo. Así que hasta ahora ya estarían saludándome en Facebook y no veo los saludos. Ah, ok. No, no sé qué pasó. Ay, no sé qué le pasó a esto. Tengo todo igual, entonces podrás dejar comentarios cada 10 segundos. Solicen los comentarios con más de 100 caracteres para que una persona pueda comentar su cuenta de tener una antigua mínima de dos semanas. ¿Qué es esto? Para que una persona pueda comentar de haberte seguido durante al menos 15 minutos. Daniel, ¿cómo estás? ¿Están pidiendo el link de Zoom? ¿Alguien tiene el link de Zoom? Que me lo facilite, porfa. Porque no sé. Les iba a preguntar, pero no los puedo leer. Si a Carlos le está pasando esto, porque es que es raro. Esto nunca pasa. No, no tengo ni idea de qué pasó. Gracias, Angelo. Por acá Angelo me pasó el link. Voy a ponerlo. David, yo puse un comentario. Puse hola. Usted me puede confirmar si ese comentario llegó. Pero lo que no entiendo es por qué sí puedo ver mis comentarios. Es muy raro. A ver, solo los seguidores podrán dejar comentarios. Vamos a ver si así pasa algo. Lento, varios, prescindido. Nah, qué pereza. No, no sé qué pasó. Se ve el link, pero nada más suyo. Bueno, al menos que ve el link. Qué pena con la audiencia de Facebook. No sé qué le pasó a esto, pero no quiere funcionar en los comentarios. No los muestra. Entonces, solamente estoy viendo dos comentarios que acabo de poner. Listo. Los invito a que se unan a Zoom. Ahí sí, por supuesto, puedo dejarles los mensajes. Listo. Angelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí les dejo el link de Zoom. De verdad, qué pena con ustedes. No sé qué le pasó a Facebook. No sé si es mi Facebook. No sé si es Facebook en general. Mañana voy a investigar a ver qué pasó. Pues es algo muy, muy raro. Pero, pues bueno, no sé. No sé si siempre le salía súper rápido y hoy no. Entonces, porfa, para todos los invito a Zoom. ¿Listo? Hola, Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ahora sí el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. ¿Vale? Dicho esto, podemos entonces empezar a mirar los activos. Primero que todo, pues quería darle un repaso a la operación que planteamos ayer en vivo. La planteamos en el dólar australiano. Si recuerdan, yo entré a mercado. Fíjense que fue una operación curiosa. ¿Por qué? Por lo siguiente. El activo, a ver. Yo la operación se activa en esta mecha. Bien. Fíjense que acá me asusta un poco porque viene, vuelve y respeta el promedio simple de 200 observaciones. Y en ese punto empieza a caer. ¿Vale? Acá yo estaba dormido cuando hice esta cola de piso. Afortunadamente estaba dormido porque si no hubiera estado dormido, yo en esta cola de piso pongo el stop loss en break even. Y me hubiera sacado en break even. Cuando me desperté, pues la operación ya estaba en el 1 a 1. Ahí sí ya puse stop loss en break even. ¿Vale? Como por acá. Cuando Vicky tocó el 2 a 1, en esta cola afortunadamente el mercado mostraba una señal de rebote al cista. Bien. Los índices estaban mostrando rebote. Y aquí pues yo decidí cerrar el trade en una relación riesgo-beneficio de 2 a 1. Es decir, un 200%. ¿Vale? Para que tengamos entonces en cuenta. Se dio muy bien. Pues simplemente era haber aguantado un poco psicología del trading. Entonces, nada. Para la gente que se está uniendo a Facebook, lo siento mucho, no me están sirviendo los comentarios. Aún no sé por qué. La verdad, nunca me había pasado esto. Es algo muy raro. Les dejé el link de Zoom, donde por supuesto me pueden preguntar todo lo que necesiten. En Zoom pueden, ahí sí los puedo leer y demás. Si es por Facebook, lastimosamente, con el dolor de mi corazón, no puedo leerlos. ¿Listo? No me aparecen los comentarios. Ya intenté varias cosas y no. ¿Vale? Luis Enrique, claro, la señal de rebote. Entonces, ¿qué pasa? En plena apertura, ¿vale? 8.30 de la mañana hora Colombia. Estamos hablando de las 9.30 hora Nueva York. Que abre la bolsa. El mercado, fíjate lo que hace. Esta vela viene y marca, esta vez fue la vela de las 7 de la mañana. Marca esta pequeña cola. Y por supuesto, está un poco extendido y sobrevendido de su SME a 200. Entonces, eso es lo que te indica a ti, es probablemente una corrección fuerte. La estrategia tradicional es pasar del stop loss a 1 a 1. ¿Bien? Cosa que si me voy, me voy en 1 a 1 en el 100% de ganancia. Sin embargo, eso ya es un poco más de feeling, de sentimiento del trader. ¿Listo? Y en este caso, pues el mío fue, aquí puede haber un rebote en plena sesión americana. Como dice David, una sesión lenta, pura vida. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Una sesión muy lenta, pero que yo creo que esta semana va a estar movida. ¿Listo? Ya dicho esto, podemos quitar este Fibonacci antes de irme a ver el euro. Pues ya que estamos aprovechando en el australiano. ¿Cuál es mi hipótesis? Fíjense que el activo sigue estando por debajo de esa línea de tendencia. Esto es una ruptura. Esto sigue siendo un patrón bajista en H4, ¿vale? Le queda espacio de caída todavía. Entonces, por supuesto, esta corrección que presentó en el marco de una hora no es otra cosa más que una corrección, ¿vale? Por lo que esperamos entonces que en este punto el activo pueda seguir cayendo. Me preocupa, a ver. Fíjense que esta zona es una zona donde el activo muestra un rechazo bajista y empieza a subir. Aquí tenemos otra por acá en el marco de una hora. Yo sé que estos soportes no son tan importantes, pero por supuesto se toman relevancia cuando yo quiero medir, digamos, la fluidez del trade. Siempre les he dicho que la fluidez que realmente interesa es la fluidez del marco diario, pero pues en estos soportes, por supuesto, también hay que tener algo de cuidado. El activo hace el retroceso. Claro, si yo fuera a operar este LH, esto no me deja porque fíjense que sería una operación con un Fibonacci bastante amplio y esto no es recomendable hacerlo. Esto ya sería una operación tipo swing de dejar las semanas y esto no, pues no está bien. Lo que tenemos que esperar es, aquí yo esperaría, yo creo que el marco de 15 minutos serviría bastante bien, y es buscar un patrón de un LH, un máximo menor, una B, en el marco de 15 minutos, con el fin de anticiparnos a la caída del marco de una hora. Pero desde que el dólar australiano se ubique por debajo de esa ruptura, de esa línea de tendencia en H4, sigue siendo bajista. Fíjense que en el marco diario todavía le queda espacio de corrección. No está en un soporte que nos impida entonces pensar que el activo va a caer. ¿Vale? Sí, por supuesto, David, esto sigue siendo un LH, por supuesto con una corrección profunda. ¿Vale? Si uno es muy técnico, diría, ok, aquí hay un LH y este, aquí estamos en un doble techo. ¿Listo? Tenemos un patrón de doble techo. Vamos a marcarlo acá. Este es un patrón de doble techo y en este punto el activo puede seguir cayendo. Claramente, primer punto de utilidad, los mínimos de una hora. ¿Listo? En este punto tendríamos que estar tomando algo de beneficio si es que estamos acostumbrados a abrir, a cerrar parciales, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Pero yo creo que, pues, lo que están mostrando los activos es que van a seguir cayendo. ¿Listo? Al menos en el transcurso de la semana van a seguir cayendo. Bien, esto tenemos entonces en el dólar australiano. Vámonos para euro dólar. Ahora sí vamos a hacer la revisión general. Desde el euro, el euro tiene la misma particularidad. Rompió la línea de tendencia secundaria, recordemos los abanicos. ¿Puede caer hasta la línea de tendencia primaria? Por supuesto que sí. ¿Dónde estaría? Sería un tren interesante. Fíjense, esta zona de rechazo. Fíjense que el euro acá está marcando una zona de rechazo importante. Entonces, sería operar este activo en la americana de mañana cuando decida romper tanto la media móvil como el soporte. Entonces, lo voy a dejar trazado ese soporte en una hora. Fíjense que está dando la formación de un hombro cabeza a hombro, que la vez pasada, la última vez que el euro nos dio un hombro cabeza a hombro, funcionó muy bien, me acuerdo mucho. Hombro cabeza, aquí sería el hombro derecho, esta sería la línea clavicular, se la trazamos también en una hora y podría venir a caer hasta la línea de tendencia principal. ¿Vale? Eso sería ya lo que esperamos. Fíjense que aquí en una hora se puede ver ese gran hombro cabeza a hombro. Simplemente se esperara que se ubique por debajo del soporte para tener, digamos, una mayor probabilidad de que caiga. Bien, exactamente lo que dice David. Los pares mayores se movieron de manera muy rápida. similar, aquí podemos ver que el euro, pues, en correlación con el dólar australiano, empezó, pues, con una fuerte caída que podría llegar claramente hasta la línea de tendencia principal. Son muchos pips los que aún le quedan por mover. Veo que se está uniendo mucha gente a Facebook. Buenas noches para todos. No puedo leer sus comentarios, seguramente por alguna falla de Facebook. Los invito, les dejé un link al principio del video. No sé dónde estará la verdad porque lo puse y no puedo ver sino mi comentario, pero les dejé el link para que se puedan unir. ¿Vale? En el video de Zoom, ahí sí puedo verlas absolutamente todas. ¿Listo? Eurodoro. En la libra, esta mañana, por ahí vi que alguien quería entrar en la libra. El único tema con la libra es que fíjense que nada que vulnera las líneas de tendencia. Entonces, la estrategia aquí es sencilla. En el marco de cuatro horas, para yo confirmar una entrada, necesito que rompa esta primera línea de tendencia. Cuando la rompa, mi primer punto de utilidad será en esta y cuando la rompa, pues, será claramente en la principal. Pero aún no la ha vulnerado. Hoy tuvimos un día absolutamente tranquilo. Fíjense esto. Una vela doji ahí que no marca absolutamente nada. Entonces, pues. Hola, Angelo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, eso pasa entonces en la libra hasta que no rompa esa línea. Por supuesto, pues yo. Ahora, claro, ustedes dirán, pero venga, si Sebastián me dijo que Dow Jones dice, Dow Jones no, sino Charles Dow, perdón. Dow Jones es Charles Dow y David Jones. Dice que el acercamiento a la línea de tendencia es un posible rebote. Claro, eso podría ser. Pero uno, esa línea de tendencia, tendencia principal y dos, el activo en el marco diario está absolutamente sobrecomprado y está dando indicios de retros. Así es, Luis Enrique, por correlaciones bajista, pero siempre y cuando rompa la línea de tendencia terciaria. ¿Listo? Porque si no la rompe, entonces estaríamos entrando en una operación de contratendencia, porque la tendencia, por supuesto, por supuesto sigue siendo alcista y sin confirmación es muy, pero muy peligroso. ¿Listo? No recomiendo ejecutar trades sin tener confirmación, sobre todo en estos momentos. ¿Vale? Ayer, pues ya con el trade del australiano, yo puedo ver que el mercado está mucho mejor. ¿Listo? Eso al menos estoy empezando a notar, pero claramente no debemos confiarnos. ¿Listo? Bueno, el dólar australiano ya lo vimos. Mucho más bajista que el dólar australiano. Yo creo que este sería incluso mejor en 15 minutos un patrón. Y sería una venta interesante de este activo. Muy interesante. Miren que se está ubicando por debajo de este fuerte nivel de soporte, el 0.6619. Y por debajo de esa zona tiene un muy buen espacio de caída. ¿Listo? Entonces, bueno, australiano o kiwi serían interesantes. John, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo creo que la misma estrategia, esperar que el activo retroceda. Aquí hay un problema en H4 y es esa cola de piso, pero siempre y cuando se mantenga por debajo del 0.6619, no hay ningún problema. ¿Listo? Si no, si ya se llega a mantener por encima, pues nada hay que hacer. Por acá nos dice Angelo, tengo unos límites esperando a la baja en neozelandés. Dólar canadiense. Bueno, y si este activo, qué raro, hace mucho yo no veía al canadiense tan sucio, con tanta volatilidad. Era raro ver un activo así. Fíjense ya, se volvió activo sucio. Esperemos que sea algo temporal. Yo sé que es algo temporal, pero pues bueno, lastimosamente hasta que siga así. Yo lo sigo viendo al CISTA, mi percepción es en esa zona de soporte, fuerte rechazo al CISTA, las colas de piso, pero con esta suciedad no lo quiero negociar. Si el mercado se empieza a normalizar, los lunes vuelven a ser lentos, ojalá sea el carto. Sí, así es baby. Los lunes siempre son días lentos, lentos, lentos. ¿Vale? Pues sigo pensando en hipótesis al CISTA, pero si yo les digo cómo comprar o cómo vender acá, no lo digo, porque está muy sucio y yo en este tipo de activos, hasta que no entren en una normalidad de patrones, lo que yo llamo armónicos, por supuesto, pues no les entro porque yo no los negocio. Vamos a ver el YEN. El YEN, bueno, el YEN, si recuerdan, ayer dio un trade, ¿sí? Que habíamos marcado, creo que tenía el marco de 15 minutos, que dijimos si lo hubiéramos tomado, ya iríamos en 2 a 1, a ver, miren, acá estaba la P, acá, listo, miren, habría tocado el 2 a 1, claro, acá uno se baja en 1 a 1, por supuesto, listo, se baja en 100%, y bien, listo, se sale uno entonces de la posición. Me parece, es que el YEN tiene algo complicado, es una cola de piso al CISTA en semanal, pero en el marco diario, un segundo, marcamos esta zona de rechazo, en el marco diario sigue siendo un LH, esto no deja de ser un LH, y puede que la ruptura al CISTA sea fallida, y por el contrario, lo que quiera hacer, sea, empezar a caer. No lo sé, ¿vale? No puedo decir con certeza, el activo efectivamente va a caer. ¿Cómo lo sabemos? Pues yo creo que el marco de 4 horas es nuestro mejor aliado en este caso. El marco de 4 horas, fíjense que muestra un pivot al CISTA, yo creo que no, la verdad creo que es más al CISTA, vamos a ver una hora. Ahora es que si no hay nada, ¿no? Un segundo, miramos esto. No sé. No sé, me gusta el GEN mucho hasta ahora. De pronto hay que esperar a ver cómo amanece. ¿No hay un hombro cabezado en H4? ¿Para GEN, Alexander, o para qué activo te refieres? Gracias. sí. Gracias, David. Ya, 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 con razón. Una hora. No sé, no me gusta. Lo veo al CISTA, pero no le hallo como el patrón. No, pues yo no lo veo. Hombro, cabeza, hombro, no. ¿Por qué? No. Sí, más o menos entiendo cuál es la figura que tú intentas interpretar, pero no, aún no es un hombro cabezado. No, no me gusta el GEN. Ahora es lo que les digo. Esperemos qué pasa. ¿Listo? Ya que estos días no está Carlos, ¿y por qué? ¿Por qué no está Carlos Ángelo? Está de vacaciones. Ah, bueno, pues, bueno, últimamente me quedé complicado, pero, sí, puede que sí voy a hablar con Tigmil, a ver si puedo hacerla. Y voy a hablar también con Carlos, a ver si a él también le pasó esto de, ¿de qué? De, de los comentarios en Facebook, porque no tengo ni idea de qué pasó. Esto nunca me ha pasado a mí. Bueno, vamos a ver qué pasó. Dólar contra GEN, no me gusta el franco suizo. Ya sabemos que a mí este activo no lo quiere operar, pero, pues, bueno, si a mucha gente le gusta, rompió. Fíjense que ya los activos, el pullback, no lo están dando a línea de tendencia, lo están dando acá. Aquí hubo patrón, por supuesto, esto era más o menos negociarlo así. Vamos a ponerlo así. Fíjense, aquí hubiera entrado y pues habría tenido un desenlace muy, pero muy interesante. Post ruptura. Ya los activos no están corrigiendo como queremos que corrijan. Yo lo sigo viendo en un rebote alcista, pero la dirección claramente es bajista. Entonces, ahí hay un, digamos que un conflicto de intereses entre lo que quiero y lo que debería operar. Yo quisiera que el activo rebotara porque quiero ver al dólar fuerte, listo, y eso confirmaría que euro, libra y demás. empiecen a caer. Máster del euro, libra está interesante. Claro que sí, por supuesto que sí, Ángelo. Dame un segundo, acabo acá en franco y ya lo revisamos. A mí no me gusta el franco. No lo quiero operar todavía. Creo que hay mejores oportunidades. Vamos a ver euro, 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 euro contra la libra, venta. Sí, está muy interesante, Ángelo. Ah, soy Uriel. Ah, vale, es que acá me apareces como Ángelo Vargas. No sé por qué. Uriel, vale, Uriel, perfecto. Uf, sabes que sí, pero no. ¿Qué pasa? Sí, es una excelente formación en B, pero fíjate que ya tenemos un gran problema y es que está demasiado sobrevendido. ¿Listo? Cuando el activo se sobrevende tanto, aquí, ¿qué sería interesante? Pero pues esto va a tardarse algún tiempito. Es lo siguiente, que empieza a subir, Que empieza a hacer una microtendencia alcista y en algún punto de esa microtendencia alcista, entonces tú le trazas una línea de tendencia, cuando la rompa, entonces tú dices, listo, finalizó la corrección alcista, me puedo ir a buscar cortos, pero que esté cerca de la media móvil de 200. Porque si no está cerca de la media móvil de 200, se puede cumplir. Exacto, necesitas un retroceso, porque en este punto, pues la sobreventa hace que las cosas se digan un poco. ¿Listo? Igual, fíjate también que en el marco diario están un fuerte nivel de soporte y ese soporte lo está respetando y puede que el activo entonces empiece a rebotar y no queremos claramente eso, si estamos buscando cortos, ¿no? Estamos buscando cortos. No entiendo, entonces, a ver, a mí me están hablando desde Zoom, Ángelo Vargas, me dijo, ¿sabes? Sebas, ya que estos días no está Carlos, se llevó en una sesión tuya. Y acá me dicen que, me aparece Ángelo Vargas, pero me dices que es Uy, él, entonces no entiendo, no entendí esa parte. Bien, euro libra, bueno, vámonos con el oro, vamos a ver el oro, ahí ni siquiera lo mire, fíjense, lo que habíamos dicho, está haciendo una corrección de lateralidad, la famosa etapa 3, ¿listo? Etapa 3 de mercado, nadie quiere entrar en una etapa 3 de mercado, ni los compradores, ni los vendedores, por supuesto, ¿qué hacemos? Pues estar al margen, simplemente revisar el activo, por supuesto, porque es un metal supremamente interesante, ¿listo? Etapa 3, John, es la etapa donde el activo corrige, se mantiene, algo como lo que hizo acá en el pasado, lo está haciendo, entonces, claro, es una sub, el activo sigue subiendo, pero dentro de un rango, una fuerte lateralidad, que hace que, si rompe al alza, pues se va al alza con toda, o puede incluso entrar en una etapa 4, que sería una etapa bajista, son leyes económicas, que se denominen, ciclos de mercado, ¿listo? Entonces, oro y plata, por supuesto, me imagino que plata está algo muy similar, no creo que haya nada que hacer, en estos activos, el petróleo, vamos a ver si tuvo movimiento, sigue completamente igual, supremamente enrangado, en el marco de una hora, seguro que se me traba acá, ah, pero espero, porque no, 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 no me actualizaba esto, no, 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 ya rompió, hizo un buen pivot, a ver, quiero ver una cosa, quiero ver una cosilla, este triángulo lo podemos dejar acá, vale, este triángulo al cita, pero ya sabemos que para compras, tiene que romper la resistencia del 4221 y la media móvil, ese triángulo ascendente, así es yo, necesita romperlo, si no rompe, pues va a estar muy enrañado, pero el petróleo, si rompe ese triángulo ascendente, sería muy, pero muy interesante ese petróleo, de verdad que sí, índices americanos, ¿qué tenemos? en el estándar Ampurs 500, bueno, hoy yo estuve muy pendiente de este índice, subiendo duro, esto no quiere parar, no quiere parar de subir, ya acabó el bit romper, una resistencia fuerte en el marco diario, ah no, estoy viendo qué pasó acá, US500, porque vi US30 en un momento, no sé, no sé qué me pasó, pero vi US30, ya quiere volver a los máximos, pues yo creo que mañana va a seguir subiendo, esto, es lo único que hace, ¿no? seguir subiendo, me interesaba de los tres, el único que me gustaba mucho, era el Dow Jones, y ya cumplió la condición, para que me guste mucho más, que fue, uno, atravesar el promedio móvil simple, y dos, la resistencia, por encima de los máximos, en Dow Jones, es muy, pero muy comprable, ¿vale? ya sabemos que, pues estos índices, deben operarse, más que todo en sucesión americana, fíjense que tiene un espacio, de 400% de subida, entonces sería interesantísimo negociarlo, pero este activo, ya cumple con las condiciones, para buscar una compra, esta línea de tendencia, ya no me sirve para nada, no quiero que se confundan, doble cola de piso en diario, doble piso en H4, salió el enrangamiento en H1, técnicamente se ve, espectacular para buscar la compra, ¿saben qué sería? muy interesante, eso sería ya mejor dicho, perfecto, que de aquí a la mañana, el activo siga siendo esta P, ¿listo? Siga siendo ese banderín alcista, cosa que cuando lo rompa, pues nosotros tengamos, una plena seguridad, de que hay muchas probabilidades, de que llegue al nivel, que queremos, que yo dije que era un 4 a 1, y es un 6 a 1, ah no, es un 4 a 1, pero pues bueno, un 4 a 1, en esta, en esta lateralidad de mercado, es algo hermoso, el Nasdaq, ya otra vez en máximos históricos, y señores, el Nasdaq ya otra vez en máximos históricos, pues esto no va a parar, yo la verdad, sabemos que el viernes tenemos NFP, y que la economía de Estados Unidos, está yendo al piso, pero pues también tenemos reelecciones, y también sabemos que el mercado es irracional, y por ende, pues parece que va a seguir subiendo, por supuesto, eso sí les garantizo, en cualquier momento, espérense una caída abrupta, en los índices, listo, hoy que, ay verdad, hoy que datos hubo yo, perdón, que hoy sí, de datos económicos, estuvo súper desactualizado, estoy abriendo el calendario económico, a ver qué tuvimos hoy, ah bueno, el ISM, ay, lo cerré, lo cerré, lo cerré de momento, por favor, entonces, FX Street, calendario económico, ya lo abro otra vez, continuar al sitio, impacto alto, a ver, un segundo, lo ponemos, esta, ah, hoy tenemos tipos de interés, 1130, ok, la semana, ISM manufacturero, sí, wow, salió súper bien, súper, súper bien, pero pues bueno, las manufacturas simplemente son una parte, en 32 minutos tenemos, ganas de comercial, ventas minoristas, ah, no, pero perdón, pensé que era tipos de interés, hasta las 12 y media, porque bueno, podemos ver algo interesante en vivo, pero no, pero ya estaban descontados, sí, por supuesto, así es, ya esto está supremamente descontado, eso no, ya sabemos que, eso no mueve casi nada, NASDAQ, pues nada, sigue subiendo, pero no, el único que buscaría trade sería en el Dow Jones, el DAX, sí, qué bonito, se movió hacia el alza, sí, la verdad que, en plena ruptura de este, 12.534, marcó la subida, que sería muy interesante, fíjense que está por encima del promedio móvil simple de H4, bien, respetándolo, que haga un enrangamiento acá, y, al alza, ¿listo? ¿Cómo saben eso? Porque, las predicciones económicas siempre son muy exactas, yo, digamos que, por supuesto, se tiene, eh, digamos, cuando, cuando, cuando investen, cuando investen, perdón, cuando el portal de Olicias te pone ahí el estimado, es el estimado económico de acuerdo a lo que ya se va viviendo semana tras semana, cuando hay un cambio muy grande en ese estimado, es cuando realmente puede haber volatilidad, Sebastián, ¿cómo ves euro canadiense? Llevo 130 pips, ¿será que seguirá cayendo? Euro canadiense, un segundo lo miramos, porque no lo he visto, sí, pues se ve bien, ¿sabes qué? Sí, es un hombre de cabeza a hombro, y por debajo de esta zona, puede seguir cayendo mucho, igual si ya tiene 130 pips, no sé cuántos pips arriesgaste, por supuesto, trata de hacer un, un mover tu stop, listo, a que quede en positivo, al menos en break queue, y, nada, simplemente con eso, pues te aseguras de que no te vas a perder, por ningún motivo, canadiense Yen hoy movió bastante, canadiense Yen, pero bueno, nada, dijimos que para compras, necesita romper el 79,326, y para ventas, pues necesita mostrar un rechazo en esa zona, y todavía no ha mostrado el rechazo, está muy enrangado, no me gusta todavía, parece que está muy, muy lento, pues por supuesto, hoy lunes, volvimos a la lentitud tradicional de mercado, vamos a ver Libra Yen, Libra Yen no para, no quiere parar esta Libra Yen, ya está en un doble techo potente, en el marco diario, fíjense acá, les voy a marcar, este doble techo, cómo puede inclinar la balanza, entonces a que caiga, yo que quiero, sería muy interesante, en el panorama mediano plazo, que venga y toque esa línea de tendencia, en ese punto, buscaría una compra, por supuesto que sí, pero, pues todavía no lo quiere hacer, en ese doble techo, esperemos, ya me parece, me parece que esta semana, ya tendremos la caída de la Libra Yen, por fin, esperemos, porque todavía no hay, Libra Yen no se la den, es que creo que es el único, la primera vez que lo veo interesante, necesita la corrección, en el marco diario, listo, todavía no la da, ya está supremamente extendida, en el H4, supremamente extendida en el H1, pues hasta que no haga la corrección, no voy a buscar el 3, listo, me pegué por acá, John Eurogen, claro que sí, vamos a Eurogen, antes de ver los otros, pues en Eurogen, yo estoy esperando lo mismo, vale, que venga y rompa esa línea de tendencia, miren que hoy, pues no tuvo nada de movimiento, muy, muy poco movimiento, que venga y rompa la línea de tendencia, ya pierda algo de sobrecompra, que corrijan semanal, pero pues es que eso tarda, por supuesto, semanas, semana, semana, tal, Euroaustraliano, creo que hubo algo interesante hoy, no nada, el que sí, me gusta mucho, es el dólar contra el peso mexicano, me gusta mucho más, que el canadiense, que está a su sitio, rompió ya la línea de tendencia, que le habíamos trazado, listo, la vulnera, y pues nada, simplemente tenemos que esperar, una pequeña corrección, claro, que es lo ideal, que venga y visite acá, y haga el pullback, pero ya sabemos, que no lo está haciendo, como no lo está haciendo, simplemente, que haga un pullback normal, dos, tres velas de cuatro horas, y fíjense, todo el espacio, que tiene de subida, tiene bastante espacio, para optimizar un trade, en una hora, o en 15 minutos, sería interesantísimo, que pasa, que en una hora, está sobrecomprado, fractalidad, si el activo corrige en H4, pierde la sobrecompra en H1, y nos da una excelente oportunidad, el cista, por eso es que la fractalidad, es tan linda, desde que se ubique claramente, por encima del 22, 19, el dólar, es completamente al cista, frente al peso mexicano, listo, muy bien se ve, australiano, contra dólar canadiense, no hay nada, pues no hay nada, que me interese, al menos a mí, australiano, contra kiwi, tampoco hay nada, australiano yen, supremamente lateral, nada, libre franco, bueno, este si se ve muy al alza, muy, 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 muy al cista, cuánto quisiera, que esa corrección, que inició, muy bien, y que terminó, en cola de piso, finalmente se dé, quiero ver este activo, rebotando en el 1,19, 139, si hace ese pullback, lo compro, de verdad, lo compro, y no lo dudo, ni una sola vez, pero, pues en este momento, está extendido, y necesito que haga el pullback, pero tiene, la verdad, lo puede hacer mañana, por ejemplo, y podríamos comprar el activo, en lo que queda de la semana, y se ve muy interesante, euro franco, no hay nada, libre australiano, en resistencia fuerte, este puede corregir, fíjense, la resistencia fuerte, de ese doble techo, puede generar, una corrección, este si dio, un hombro cabeza, hombro muy interesante, fíjense acá, miren como lo marco de bien, este hombro cabeza, hombro invertido, línea clavicular, la línea clavicular, acá, listo, incluso podríamos, trazarla acá, no importa, como quieran, poniendo estas dos zonas, y la subida, excelente, 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 lo mismo, necesitamos corrección, ya después de tanta extensión, que corrija, y después si buscamos la compra, pero en este punto, incluso las ventas, claro, son peligrosas, pero con un buen, una buena alineación, podría ser, libre a contra canadiense, me piden por acá, yo creo que si no, no tengo, entonces me toca, acá, libre a contra canadiense, a ver, uff, le quitamos todo esto, estos son soportes, de otros marcos de tiempo, libre a contra canadiense, marco semanal, dos de nueve al marco diario, extendido, quiere retroceder, perdón, LH, sobre compra extrema, yo digo, que por debajo, de los mínimos, de una hora, y no en un trade, algo así, algo así, me gustaría, vender ese activo, mira esto, sobre compra extrema, si le trazas, la línea de tendencia, fíjate que, la vulnera, está ahí, jugando con ella, pero debajo, de los mínimos, el tema es que, los mínimos con cola, sin cola, se van acá, pero con cola, serían acá, aquí ya cada quien, decide cómo hacer la entrada, yo siempre los tomo sin cola, aunque eso a veces, es un riesgo, listo, no deja de ser un riesgo, pero esta, aquí me gustaría, es el libre a canadiense, me gustaría, me parece que podría, dar una excelente oportunidad, bajista, sigue siendo una hermosa, formación en B, y de darle una ruptura, se vería muy bien, euro neozelandés, euro kiwi, lo mismo, sigo esperando, el pullback, vamos a ver si lo da, sobrecomprado, esperamos que el mercado, se mueva, yo sí creo, tengo la convicción, de que se va a mover, de aquí al viernes, pero necesitamos todavía, pues esperar, está muy temprano, para, para decir, si se va a mover o no, en acciones, pues que les digo yo, si se ha movido, se ha movido, pues claramente poco, han sido pocas las acciones, que se han movido, la mayoría de Nasdaq, Netflix, ha tenido movimientos fuertes, que otros, no sé si conocen, esta compañía, WKHS, es el ticker, también ha tenido, buen movimiento, Microsoft, tuvo una subida, impresionante hoy, pero, por supuesto, cuando les hablo, impresionante, tómenlo, impresionante, desde el punto de vista, de un mercado, enrangado, ¿listo? O sea, impresionante, ustedes han visto, lo que para mí, es impresionante, que es cuando decimos, 7 a 1, un marco de una hora, yo les hablo, de un 100% en un marco de 5 minutos, que es un marco, una temporalidad, donde, pues, se mueven muy poquitos, los activos, bien, esa es la, la gran diferencia, de todo esto, oportunidades claras, para la semana, pues, me parece que el dólar, contra el peso mexicano, libra, libra, libra canadiense, me gusta también, me gusta, fue el libra, ayer el que dije, bueno, el dólar australiano, por supuesto, también, puede seguir siendo muy bajista, pero todo, se va a definir, en la sesión americana, ya, hoy, si en la europea, no veo ningún patrón, si lo viera, pues, lo veo, porque, ya vi que, por ejemplo, ayer en la europea, ya se movió bien el mercado, y eso es interesante, pero, pues, hoy si ya no veo nada, entonces, pues, para qué voy a, poner un trade, si no encuentro un patrón técnico, que me favorezca, si de pronto, creo que está entrando gente, en Facebook, de pronto me estarán comentando, que ven algo de ustedes, pero los comentarios de Facebook, me están sirviendo, no sé por qué, no sé, si le moví algo, yo nunca le muevo nada, la verdad, pero, por algún motivo, no funciona, les dejé un enlace, para, que se unan a Zoom, que es por donde, pues, estoy compartiendo, mi pantalla y demás, entonces, pues, bienvenidos, ahí si me pueden hacer, todas las preguntas que quieran, si de pronto, estás por ahí Rafa, que siempre te conectas, por ahí, quien más, que me acuerde, que siempre está, bueno, sé que muchas personas, están siempre pendientes, lo siento, no es, no es mi intención, no contestar sus preguntas, sé que ustedes, se unen con la esperanza, pues, de que yo, conteste sus preguntas, pero bueno, Mársel, ¿usted cree que está volviendo la normalidad, el mercado y las sesiones? Sí, David, yo la verdad, tengo la convicción, de que agosto, va a ser mejor, australiano, John, es bajista, vale, simplemente tiene que romper, los mínimos del 0.70, los mínimos de una hora, listo, necesita romper, los mínimos de una hora, y por ahí, ya sería interesante, listo, sería bien, 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 interesante, negociar el activo, claramente, a la baja, ¿no? Sí, el kiwi también, pues, yo como me estoy levantando, 6.30, AM hora, Colombia, por supuesto, estoy viendo el premercado, americano, y ya empiezo a generar pronósticos, esto, la sesión americana está, pues, hay mucha volatilidad, hoy, hoy fue de, corrección, probablemente mañana sea de caída, simplemente tenemos que esperarnos, listo, estar pendientes de qué es lo que va a ocurrir, pero yo creo que la mayoría de trades deberíamos tratar de ejecutarlos en sesión americana, y por supuesto también, de planearlos en sesión americana, eso es muy, muy interesante, ¿no? Ayer, por lo que, pues, teníamos patrón, claro, pero cuando no hay patrón, esperamos la formación del patrón en europea, y la ejecución del trade en americana, que es lo que a mí creo que ya en estos momentos me está gustando, porque el mercado es dinámico, a veces, al principio era, yo planeaba en asiática, y, perdón, si planeaba en asiática, ejecutaba en europea, se desarrollaba en europea y americana, hoy en día el mercado, entonces, lo que está haciendo es, se acomoda en asiática y europea, y se ejecuta en americana, obviamente no con los movimientos de antes, porque en cada sesión está trayendo algo distinto, una corrige, la otra sube, la otra baja, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues, eso desestabiliza un poco, la posibilidad de ejecutar trades de mediano plazo, el trading tipo swing, y por el contrario, aquí pues triunfa más un trading intradayario, incluso scalping, creo que los scalpers deben estar felices, porque dicen, uy, salgo de la posición aquí, que siempre el problema de un scalper, es decir, uff, me fui muy temprano de la posición, y sigo subiendo, y sigo subiendo, pero en este momento, pocos son los trades que, bueno, el delibrayen, de la vez pasada que llegó al 10 a 1, pero pues claramente aguantar ese trade psicológicamente, no es tan sencillo, bien, hola, Wilfrío, soy nuevo, aquí te refieres con sesión americana, la apertura de la bolsa de Nueva York, Wilfrío, cuando abre Wall Street, ¿listo? Cuando abre el NYSE, cuando suenan las campanas a las 8.30 de la mañana, hora Colombia, es decir, 8.30 hora Nueva York, perdón, 9.30 hora Nueva York, por horario invierno, verdad, invierno es, sino de verano, que viene con ustedes, horario de verano, entonces suenan las campanas, abre la sesión americana, y tenemos pues a todo Wall Street negociando, por supuesto, la sesión más líquida, en términos de volumen, en índices, me quedo con el Dow Jones, mi favorito, ¿listo? Voy a ir y les repito, está haciendo una interesantísima formación en PS de Dow Jones, un momento, lo pongo por acá otra vez, Dow Jones, si se mantiene esa P, sería hermoso ir a comprarlo, tiene muy buen espacio, siempre, yo creo que en estos puntos, saben que, en cuatro horas, trazable también resistencias, no está de más, nunca lo hago, pero pues, con los movimientos tan extraños que estamos teniendo, pues, puede ser importante también tomar en cuenta los puntos de H4, de una hora, si no, ¿vale? Cuatro horas. Sebastián, ¿cómo puedo evitar comprarme en máximos? Me sucede que me atrapan en los máximos, pues, lo más, ¿sabes cuál es? Bueno, es casi imposible una forma exacta, pero yo siempre compro cuando veo un pullback, cuando la activo, o sea, si quiero irme en compra, necesito que la activo caiga primero, ¿listo? Claro, por supuesto, en ambas ocasiones, puede que, puede que, si está haciendo el retroceso, no sea un retroceso, sino un cambio, un giro de tendencia, o si por el contrario, que entres ya cuando, se va a disparar, pero, en probabilidades, lo mejor es comprar cuando hay un retroceso, ¿listo? Cuando hay, porque por ejemplo, mira, el DAX 30 está haciendo algo así, yo digo, uy, el DAX se va a ir, no, yo entro ya, puede que si yo entro ya, corrija, me toque el stop, si corrige y sube, pues yo tengo más probabilidades, de no entrar en ese punto máximo, ¿listo? Y claramente, pues fíjate que el activo, no tenga sobrecompra, que no esté muy alejado, de la media móvil de 200, o de su línea de tendencia principal, porque si lo está haciendo, probablemente, estés comprando en el punto, donde ya, la demanda cesó, y llegan los ofertantes, a desestabilizar el mercado, ¿listo? Entonces, es muy importante que haga el acceso. Bien, señores, pues un placer haber estado con ustedes, como siempre, lastimosamente, vuelvo y repito, para la gente que de pronto está llegando a Facebook, no me sirven los comentarios, no me llegan los comentarios, voy a tratar de solucionarlo, mañana hablo con Carlos, él debe saber de pronto, cómo hacerlo, ¿listo? Espero poder solucionarlo mañana, los espero mañana, les deje el enlace, mañana vuelvo y se los pongo, ¿listo? Para que se unan entonces, a una sesión, mañana 7.30 pm, hora Colombia, el GMT-5, de psicología del trading, estamos leyendo psicología del mercado bursátil, del Artsbit, vamos para el capítulo 5, está muy interesante, entonces, pues, bienvenidos, los espero, para que, pues, podamos, por supuesto, tener una sesión muy, muy agradable, como siempre, un placer, vuelvo y me disculpo, por no poder contestar las preguntas en Facebook, o saludarlos, siempre saben que me encanta saludarlos, estar ahí pendiente de ustedes, lastimosamente no lo pude, pero les dejo el enlace de Zoom, donde siempre estaré muy dispuesto a, a solucionar sus inquietudes, con muchísimo gusto David, claro que sí Angelo, les mando, un fuerte abrazo, les deseo una excelente sesión operativa mañana, listo, que descansen, lo mismo para ustedes, claro que sí, Werner, qué bueno, muchas gracias a ti por ese comentario, claro que sí, Luis Enrique, Larry, con muchísimo gusto, nos vemos entonces mañana, 7.30 pm, en una sesión de psicología, espero mañana ya solucionar Facebook, y si no, los espero en Zoom, listo, chao, chao, cuídense mucho. Chao.